Hola, soy Carmen Jiménez, soy conservadora del Real Jardín Botánico de Córdoba y quiero invitaros a participar en la Noche Europea de los Investigadores que se va a celebrar este viernes 30, en concreto en los microencuentros que van a tener lugar en los patios de San Basilio. Yo voy a hablar de las plantas de los patios de Córdoba, haciendo un poco el recorrido de presente, pasado y viendo un poco hacia el futuro, hacia dónde va esa flora. Os invito a que participéis en ello. Muchas gracias. Gracias.